Hola, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos al taller número 82. Yo soy Álvaro Felipe transmitiendo desde Lima, Perú para sus hogares, oficinas, centro de estudio, trabajo o donde sea que ustedes se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Veo que la gente ya ha estado desde hace un rato con sus preguntas en el chat. Les agradecemos mucho por estar ahí. Hay varias preguntas sobre el tema de hoy, así que ahorita las vamos a contestar. Nos acompaña hoy nuestro amigo Beto Quiroga desde Bolivia. Él es experto en Trupal, así que él nos va a acompañar haciendo este taller. ¿Cómo estás, Beto? Cuéntanos. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Aquí nomás. Saludos a todos. Bueno, bien. Pasando la semana trabajando y como siempre ya a fin de semana seguimos con la tecnología. Ni fin de semana se descansa. Y esa es el, creo que la vida nuestra, ¿no? El descanso es seguir aprendiendo, seguir compartiendo y seguir consumiendo tecnología. Por supuesto. Este, algo te iba a decir, se me fue. Ah, ya, estamos nosotros, tanto Beto como yo, acá en el, aquí en el cuartel, un poco aterrados con nuestra conexión. Por ahí que nos falla o algo. Sí. Bueno. Bueno, el audio creo que se fue. Ahora sí. No, no, ya estoy acá, ya estoy acá. No, es que tuve que apagarlo porque me pasó una cosa aquí que tenía que dar una indicación. Pero bueno, vamos a lo nuestro, amigos. Ya, este, hay algunos detalles técnicos que los vamos a ir manejando sobre la marcha porque, este, porque ya tenemos que emitir, ¿no? Ya tenemos que comenzar el detalle. Hoy día vamos a hablar sobre Drupal nuevamente, una vez más sobre Drupal. Y es que Drupal es un CMS muy poderoso. Por ahí la comparación que siempre nos preguntan Drupal, WordPress, no sé, no vamos a entrar a esa comparación. Lo que queremos es que ustedes vean que hay otras opciones también y que en el caso de Drupal, por ejemplo, tiene algunas ventajas muy interesantes que vamos a ver hoy día. Así que, Beto, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy día? Ok. Bueno, la idea del día es hacer un catálogo de videos. Lo que queremos mostrar hoy con Drupal es la flexibilidad que tiene para hacer tantos sitios pequeños, sitios medianos y sitios superpoderosos. Entonces, lo que vamos a hacer es no hacer un clon exacto, pero sí una réplica, lo más que se pueda, más por el tiempo que nos dé de Netflix. Y vamos a ver que no es tan difícil, que Drupal ya nos provee muchas facilidades para esto. Entonces, a eso. Perfecto. ¿Tienes todo listo o vas a acomodar algunas cosas todavía? Sí, necesito unos tres minutos. No, no te preocupes. Voy acomodando todo mientras yo más o menos doy un contexto. ¿Ya? Bueno, amigos, como escucharon, aquí vamos a hacer, bueno, un clon de Netflix sí se puede hacer, pero demora bastante. Así que vamos a dar un acercamiento a este proyecto. Y, por ejemplo, pues en 40 minutos que dure el taller no se puede hacer un clon, es obvio, pero yo estoy seguro que la comunidad, pues, es suficientemente capaz de darse cuenta que son cuestiones de tiempo. No es que no se pueda. Simplemente es que si le dedicamos más horas, obviamente lo vamos a terminar. Pero queremos darles ese acercamiento para que ustedes sean capaces de ver cómo trabaja Drupal. Y a veces está el tema este de que Drupal tiene una curva de aprendizaje muy elevada. Lo cual, pues, es verdad, en parte y en parte no tanto. O sea, si tú quieres irte, pues, a las tripas de Drupal y entenderlo, sí, tiene su complejidad. Pero, sin embargo, para empezar, al menos ya con Drupal 8, con Drupal 7 sí había que hacer más cositas, pero con Drupal 8, para que tú comiences out the box. O sea, ni bien instalado Drupal, ya te da un sitio usable. Mientras que en Drupal 7 sí, pues. O sea, ni bien instalabas Drupal 7, todavía tenías que instalar varias cositas para tener un sitio, digamos, usable. Drupal 8, ya ni bien instalado, puedes hacer cosas muy rápido. Y esa es la ventaja tan grande que te da Drupal. O sea, funciona tanto como un CMS que desde el dashboard, desde la interfaz gráfica, tú instalas módulos, configuras y ya. Y también te puede funcionar como un framework de desarrollo muy poderoso. Porque Drupal hoy por hoy está usando las buenas prácticas de desarrollo con PHP. Por ejemplo, toma cosas de Symfony, usa Composer para el tema de librerías, de dependencias. O sea, eso lo hace muy, muy poderoso y estandarizado con el desarrollo actual. Así que tú me avisas, Beto, voy viendo el chat a ver qué nos van diciendo. Tú me avisas cuando estés listo, me dices y arrancamos, ¿sí? Ok. Sí, sí, ya estamos listos. ¿Ya estás? Ah, perfecto. Entonces, dale, todo tuyo. Ok. Entonces, a ver. Comparto. Voy a compartir solamente una ventana. Ok. Ya se ve, ¿no? Sí, mira, te cuento algo. En tu ícono, ahí en el Hangout, debe haber una flechita y en unas opciones dice mostrar a todos. Si puedes usar eso para que se enfoque en tu cámara. En tu miniatura en el Hangout, abajo, en las caritas chiquitas que salen abajo. ¿Lo ves? En la miniatura. Sí, en la miniatura de abajo. Espérate, 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 espérate. En la miniatura no tengo opciones. Oh, sí, es una versión. Ay, Hangout cambia cada día. Qué odioso. ¿Y ahora dónde se fue esa opción? Antes salía en la miniatura la opción. Compartir pantalla, pantalla completa. Oye, de verdad. Yo tenía esa opción siempre. Ay, qué cólera. Bueno. ¿Tú sí ves mi pantalla? Sí, sí la veo, pero el problema es que no se vea pantalla completa, se vea una fracción. Y eso no es culpa tuya, de Hangout. Por eso te decía que usas esa opción, pero no pasa nada. Sígueme nomás. Yo creo que sí habría que meterle un poquitín de Zoom. Ok. Sí, solo estoy compartiendo el navegador en realidad. Métele un poquitín de Zoom, por fa. Un puntito más. Ya, ahí está perfecto. Ya para los amigos que lo ven desde un teléfono también. Ok. Bueno. Bien, lo primero que vamos a hacer es, eh, tengo mi cuenta abierta de Netflix. Yo tengo acá el contenido que se crea, bueno, que se va subiendo a mi lista. También tengo las categorías que van poniendo Netflix. Algo que me gusta de Netflix es este efecto muy interesante, ¿no? Que nos muestra una escena de la película que queremos ver. El título de la película. Bueno, la votación. Esto ya es en el sistema de usuarios. El año de lanzamiento de la película. Para qué edad pertenece. Bueno, para qué edad mínima es esta película. La duración y una descripción pequeña, ¿no? Y, bueno, al hacer clic en play, nos lleva directamente a la reproducción. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer ahora. También tenemos un menú superior con acceso directo a las categorías. Para poderlas ver directamente por si estamos buscando una categoría en específico. Y esto es muy importante porque nos ayuda a encontrar contenido directamente según nuestra afinidad hacia una categoría, ¿no? Entonces, vamos a replicar este mismo concepto en Drupal. Yo ahora tengo un Drupal 8.2.6, que es la última versión ya instalada. Sé que en el canal hay un video sobre cómo instalar Drupal. Y también lo hicimos en el anterior video que yo estuve compartiendo hace algunas semanas. Así que ya no vamos a repetir esa parte. Bueno, como les comentaba Álvaro, por problemas de conexión, no pude descargar el idioma español hace un momento. Esto en general tarda 5 minutos solamente, pero no, mi conexión me estaba traicionando. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es crear primero las categorías a las que queremos que pertenezcan nuestras películas. Porque lo que vamos a hacer es tener un contenido, solamente un tipo de contenido, que se llama película. Se va a llamar película, ¿no? Nada más necesitamos nada más. Nuestro catálogo no va a mostrar nada más que eso. Pero sí necesitamos las categorías para poder diferenciar el contenido. Entonces, Drupal ya nos provee eso. Todo lo que voy a hacer el día de hoy, y eso es para que vean un poco el poder de Drupal 8, lo voy a hacer totalmente con el núcleo de Drupal. No estoy descargando ningún módulo extra, sino que simplemente va a ser todo con el núcleo. Bien, entonces, en la ventana de estructura, hay la pestaña taxonomía. Y dentro de taxonomía, nosotros podemos crear diferentes tipos de etiquetas que nosotros queramos para nuestro sitio. Entonces, los periódicos, por ejemplo, usan diferentes tipos de etiquetas, muchos. En nuestro caso, como les decía, solo vamos a necesitar uno, que es géneros, las categorías de las películas. Y vamos a agregar unos 3, 4 para poder trabajar con ellos. Y ya, suficiente. Entonces, nos vamos a añadir vocabulario. Nos piden un nombre y una descripción. Entonces, en nombre vamos a poner géneros. Y en descripción podemos poner, es opcional, pero podemos poner, permite agregar géneros al sitio. Es una simple ayuda. Guardamos. Y, bueno, a partir de ahí, ya podemos agregar géneros a nuestro sitio. Y eso es lo que vamos a hacer. Cada género, en realidad, en Drupal, en el Drupalismo, es un término. Entonces, nos da un botón añadir término directamente. Añadimos ese término, por ejemplo, acción. Podríamos ponerle una descripción. Es opcional, en este caso, ya Drupal nos provee este campo. Incluso podríamos añadirle campos acá. Por ejemplo, queremos que cada género tenga una imagen que represente a cada género. Podríamos añadir el campo imagen, que nos pida también el campo, no sé, restricción de edad directamente por el género. Pero ya muchas cosas se podrían hacer desde acá. Pero en este caso, y para nuestro ejemplo, no necesitamos más que el nombre. Y, como les decía, la descripción que Drupal nos pide es que es opcional, ¿no? Entonces, lista de las películas de acción. En la siguiente ya no lo voy a hacer porque no lo necesitamos. Guardar. Directamente nos vuelve a mandar al formulario para poder crear una nueva categoría. Le podemos poner dramas. Ya no le voy a poner descripción. Guardar. Comedias. Guardar. Y, no sé, románticas. Listo. Guardar. Bien. Entonces, si nos vamos a al listado de géneros, vamos a ver que ya tenemos estas 4, ¿no? Las podríamos editar. Digamos que, si me he equivocado, en un texto, no sé. Se puede editar de cualquier forma lo que necesitemos. Listo. Ya está. Ya tenemos categorías para poder agregar cuando estemos creando cada película. Entonces, lo que vamos a hacer es crear ahora el formulario para poder subir una película. Y eso va a ser nada más que un tipo de contenido. En Drupal, los tipos de contenido son lo que más se usa. Entonces, nos vamos otra vez a la pestaña Estructura. Tipos de contenido. Y, si entramos a ver tipos de contenido, nos sale dos que Drupal, en la versión estándar, nos ofrece ya por defecto. En este caso, no las vamos a usar. Incluso las podríamos eliminar. Porque realmente no es necesario. También se podrían quedar. No nos afecta el hecho de que se quede. Así que, no hay problema. Bien. Vamos a añadir un nuevo tipo de contenido. Nos pide el nombre. Por un estándar. Mejor que sea en singular y con la primera en mayúscula. Nos dice que queremos que se llame el campo título. Por defecto es, obviamente, título. Pero podríamos, en algún caso, que sea ID, nombre, algo y cambiarle. Entonces, por eso nos provee. Nos da opciones de publicación. Entonces, este tipo de contenido, cada vez que nosotros vayamos a una película, por defecto nos dice que esa película va a estar publicada. Entonces, podríamos deshabilitar esta opción porque capaz tengamos, dependiendo del tipo de sitio web que tenemos, personas que crean contenido. Pero nosotros queremos revisar ese contenido antes de que el público de nuestro sitio lo pueda ver. Entonces, les permitimos crear contenido a nuestros editores, por ejemplo. Pero sin publicarlos hasta que nosotros revisemos. Y recién nosotros podemos tiquear el contenido como publicado. También nos da una opción que sea promovido a la página de inicio y directamente que salga ahí. También, si queremos que esté fijo en el top de las listas. Entonces, esto es para los contenidos que, no sé, tienen contenidos tanto premium como, bueno, creo que un ejemplo más claro es como Facebook, ¿no? Que te permite hacer, en los grupos o en las páginas, darle un ping a un post para que se quede fijo arriba y nunca vaya bajando, ¿no? Entonces, eso es. Y la revisión es simplemente un histórico de todo el contenido. Si nosotros le damos esta opción a Drupal, nos permite que cada vez que nosotros editemos el contenido, el contenido anterior de ese, por ejemplo, si vamos a editar la descripción. Y le cambiamos totalmente la descripción. La descripción anterior no se borra de la base de datos, sino que se guarda en un histórico y nuestra nueva descripción pasa a ser una revisión activa y la anterior es una revisión deshabilitada. De tal manera que como un sistema de control de versiones, por así decirlo, podríamos volver, revisar el histórico de ese contenido. Entonces, eso sí es bastante interesante. Las opciones que se muestran, nos pregunta si queremos que se muestre en el autor y la fecha cada vez que queremos que vayamos a crear una película. En este caso no necesitamos esto, lo voy a destiquear, porque esto es más orientado a contenidos de tipo blog, post, post, ¿no? Entonces, en este caso no necesitamos. Y igual nos dice si queremos usar algún menú, si estos contenidos van a estar disponibles para algún menú. En este caso no, pero podemos dejar alguno piqueado por si algún rato sí necesitamos. De todas formas, esta configuración se puede editar en cualquier momento. Listo. Entonces, ya hemos creado nuestro tipo de contenido película, pero de momento no tienen nada. Nuestro formulario no nos va a pedir nada más que título y nos va a pedir un campo body, que otra vez es un campo por defecto, más por ejemplo, digamos, de Drupal, que es como una descripción. La mayoría de los contenidos necesitan un cuerpo, ¿no? Una descripción. Entonces, en este caso lo podemos dejar porque sí necesitamos una descripción para nuestra película. Y a partir de ahí vamos a seguir añadiendo qué campos más necesitamos. Entonces, si nos vamos a Netflix, vamos a ver que, bueno, algo que me gusta es que tiene una miniatura cada película y cuando uno hace over, esa imagen cambia, ¿no? También tiene, bueno, el título, año y los campos que ya me han mencionado. Entonces, vamos a agregar eso. Agregamos primero las imágenes, los campos de imagen. Listo. Nos pregunta qué tipo de campo queremos añadir. Entonces, es un imagen. Dice, entonces le podemos poner un portada, por ejemplo. Guardamos. Nos pregunta si queremos que este campo tenga una imagen por defecto. Entonces, si nosotros no subiéramos contenido a este campo, siempre ese contenido se crearía con una imagen custom, ¿no? Entonces, eso sí es bueno para mantener el estilo muchas veces de nuestro sitio, ¿no? Entonces, está bien. En este momento no lo vamos a poner porque vamos a poner que nuestro campo de imagen sea obligatorio. Entonces, obviamente que vamos a querer que tenga una portada de las películas. Entonces, nos dice cuántas imágenes de portadas se pueden poner por cada película. En este caso, solo le vamos a dejar poner una. Listo. Entonces, esta es la configuración de cómo se va a ver el campo ya en el formulario. Nos dice si queremos insertar un campo de ayuda, un texto de ayuda, perdón, al usuario. No, por ejemplo, es subir la imagen de portada de la película. Entonces, es opcional, pero también es por experiencia de usuario es mejor siempre que tenga ese campo. Tiqueamos que este campo va a ser obligatorio. No necesitamos, en ese caso, un campo, una imagen por defecto. Ya lo habíamos dicho. Nos pregunta qué extensiones de imágenes vamos a permitir que suban los usuarios. La mayoría de las veces yo deshabilito la opción GIFs porque a veces se suben GIFs de todo tipo. Entonces, no es bueno para la interfaz. Bien. También nos dice si queremos dentro de nuestra carpeta de archivos que está en nuestra carpeta de Drupal. Si queremos crear un subdirectorio para ir organizando ahí las imágenes. Entonces, sí, está bien. Entonces, nos dice que se van a organizar por defecto. Nos recomienda por año y mes. Está bien. No hay problema. Podrían cambiarlo ustedes. Podrían ponerle aquí imágenes de portada, por ejemplo. Y Drupal crea un directorio de imágenes de portada y todas las imágenes que sean de portada se van a ir guardando ahí. Para otro campo podrían guardar en otra carpeta y así es bueno. Máxima y mínima resolución de imagen es bueno también. En este caso no le vamos a dar. Y el máximo de subida, el peso máximo de una imagen. Si no le damos el peso máximo, agarra directamente la configuración de nuestro servidor. Que en mi caso, por ser local, es de 50 mechs. Bien. Nos dice también, esto es muy importante para el SEO, para los que hacemos desarrollo web. Habilitar y deshabilitar el que nos pida en el formulario directamente el campo Alt y el campo Title. Entonces, si lo queremos, está bien. Listo. Guardar. Entonces, este campo sigue tardando por la explicación detallada. Los demás campos los voy a hacer un poco más rápidos para no demorar tanto. Pero no es más que eso. Configurar y revisar las opciones que nos piden. Una cosa muy chévere, Beto, de Drupal es cuando uno llega y recién lo va conociendo. Es justamente la creación de tipos de contenido, ¿no? O sea, el nivel de personalización que tú le puedes dar. Es una cosa que al menos la gente que llega a Drupal se queda con Drupal porque esa cosa es muy chévere. Muy chévere. Puedes configurarlo al detalle. Bueno. Exacto. Sí, sí. Eso, hacerlo a mano, digamos. Obviamente que se hace, ¿no? Se puede. Pero es tedioso, ¿no? Cada vez configurar eso, hacer todo eso. Nosotros ya lo tenemos de cajón. Bien. Voy a agregar otro campo imagen, que esta va a ser, no sé, ¿qué le voy a llamar? A ver, una captura. Va a ser la segunda imagen, que es la que es una captura de una escena de la película, por ejemplo. Entonces, listo, guardar. Solo vamos a permitir una captura, para nuestro ejemplo. Va a ser un campo obligatorio. Igual necesitamos que sea obligatorio. Todos los campos como ya hemos dejado en el anterior. Y listo. Ya está. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el año de publicación de la película. Entonces, le ponemos año. En la base de datos, Drupal no puede guardar, bueno, no es recomendable que un campo esté con ñ. Entonces, Drupal no los edita y nos dice que va a guardar como field ano. También podríamos cambiarle, digamos, si queremos que se vea mejor. Listo. Guardamos. Solamente un valor de ese tipo. En los campos numéricos nos pide un máximo y un mínimo. Por ejemplo, un mínimo, ¿no? No sé, de 1850 para arriba es permitido, porque además antes no existía la película. Obviamente, mucho después se creó la película. Pero, bueno, digamos. 1850 y máximo. Bueno, para nuestro ejercicio, digamos que no pueden poner máximo de 2019, porque es obvio que no han salido ni siquiera avances, digamos. Listo. Un prefijo y un sufijo para este valor. En este caso no necesitamos. Otra vez otro campo. En este caso voy a poner un entero. Y le voy a poner edad mínima. De la misma forma, un solo valor, campos requerido, mínimo 0. Nadie puede tener edad negativa. Y máximo, en este caso, no le vamos a poner. Aunque podríamos poner algo exagerado, sí. Porque siempre es bueno por temas de validación. Es una buena práctica. Un prefijo. Le vamos a poner un símbolo más para que siempre nos aparezca, ¿no? Como en las películas, más 10, más 5 y todo eso. Listo. Guardamos esa configuración. Y ahora vamos a añadir un campo de texto. Un campo de texto plano que va a ser la duración. Podría haber hecho esto con un campo de tiempo y todo, pero para nuestro ejemplo de Netflix, acá nos muestra la duración de las películas. Pero cuando se tratan de series, por ejemplo, nos muestra, como este caso, cuatro temporadas. Entonces, mejor en este caso, un campo de texto. Duración. ¿Cuántas letras máximo va a permitir mi campo? ¿Cuántos valores? Y listo. Un valor por defecto si quiero ponerle. Si no, no. No hay problema. Y listo. Ahora, lo último que nos falta es hacer una referencia a las categorías. Hemos dicho que cada vez que vayamos a crear una categoría, nuestra película, cada vez que vayamos a crear una película, esa película tiene que pertenecer a una o varias categorías. Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso es, otra vez, añadir un nuevo campo al formulario. Y en este caso, vamos a hacer una referencia a términos de taxonomía, ¿no? Que es esta opción. Términos de taxonomía. Y le vamos a decir géneros. Listo. O géneros, mejor. Entonces, nos dice, bueno, términos de taxonomía. Acá va a estar, perdón, uy, no quise ponerle uno solamente. Lo que voy a hacer es, en este caso, le voy a poner obligatorio. Bueno, de qué manera les muestro el ejemplo de que se puede editar la configuración. Es obligatorio ponerle un género a la película. Nos dice de qué tipo de vista, por defecto. Y qué etiquetas están disponibles para que yo pueda elegir. En este caso, van a estar disponibles solo géneros. Guardamos. Y acá en géneros, yo lo que voy a hacer es irme a configuraciones de almacenamiento. Y le puedo cambiar que no tenga un límite. Entonces, se puede poner la cantidad de géneros que se necesite para esa película. Y lo último y lo obvio de nuestro sistema va a ser un campo de tipo video. En este caso, este campo de tipo video va a ser la película en sí. Para nuestro ejemplo, lo único que vamos a hacer es compartir unos trailers de YouTube. Y entonces, no va a haber mucho misterio. ¿Cuántas películas va a tener nuestra película? Entonces, obviamente una. Y listo. Ya está. Obviamente, es un campo obligatorio. Si no, no tiene sentido. Listo. Ya está. Ya está nuestro formulario. Si nosotros ahora nos vamos a la pestaña Contenido y hay un botón Añadir Contenido, vamos a ver que tenemos ya la opción Película. Y si nosotros entramos a esto, es exactamente el formulario que nosotros acabamos de crear. Título. Cuerpo. Nos piden las imágenes de portada, captura, el año, la edad mínima, la duración. Los géneros y la película en sí. Listo. Entonces, empecemos a crear una película. A ver. Voy a llevar un... Rápido y curioso. Ocho. Que se acerca esa película. Ok. Bueno. Nos vamos acá. Le ponemos un título. Rápido y curioso. Ocho. En el cuerpo nos vamos a copiar de Google su descripción. Listo. En la portada nos vamos a ir a imágenes. Bueno, nos descargamos una que no sea muy grande. Nos vamos a descargar dos imágenes. Necesitamos una de portada. Bueno, estoy guardando. Creo que ustedes no ven los diálogos de guardado. Entonces, ahora diré solamente estoy guardando la imagen. No, no, no se ven los contextuales. Listo. Entonces, lo que estoy haciendo, he guardado dos imágenes. La puedo arrastrar directamente. Me sube la foto de portada. Y también me sube. Ok. La de captura. Año. 2017. Edad mínima. Debar 18. Duración. No sé cuánto dura. No hay problema. Dos horas cuarenta minutos. Géneros. En este caso le podemos poner acción. Y podríamos añadirle que también pertenece a drama. Es un ejemplo. Y la película en sí. Va a ser. El trailer de YouTube. A ver. Voy directamente de acá. Bueno. Listo. Me he copiado el enlace de YouTube. No. Ahora sí. Listo. Guardamos. Me pide obligatorio los campos alternativos de texto. Perdón. Como les digo, es por el SEO. Es bueno. Ahí te lo voy a poner algo rápido. Digamos. Título igual portada. Y captura. Y captura. Si se dan cuenta, también ya tenemos por defecto la validación. Todo ya. Del formulario. Entonces, eso sí es bastante bueno. Mi película se está autorreproduciendo. Entonces, ya está. Beto, eso es solamente con el core, ¿cierto? No has instalado ningún módulo extra. El único que he instalado, sí, es el campo video. Que es un módulo bien sencillito. Que lo único que me permite es copiar la URL de YouTube. Sí. Entiendo. Y eso es todo. Un solo módulo. Sí, sí. Todo lo demás es sencillo. Todo lo demás es sencillo. No, no. Lo digo. No, por supuesto. Por supuesto. Lo digo más que todo para los amigos que están viendo este detalle y quieren conocer Drupal, ¿no? Fíjense que lo que se está haciendo hasta ahora es solamente, solamente se ha instalado un módulo extra y todo lo demás es completamente el núcleo, el core de Drupal. Ya, perfecto. Continúa. Entonces, bien. Ya tenemos nuestro primer contenido. Ya es Rápido y Furioso 8. Tenemos una descripción. Tenemos todos los campos que nosotros le dijimos. Incluso, como habíamos tiqueado que los contenidos que vayamos creando se vayan a la página de inicio directamente, en nuestro home también tenemos un resumen directamente del contenido Rápidos y Furiosos 8. ¿No? Bueno, hasta ahí es la creación de contenidos. A partir de este momento, lo único que hay que hacer es crear cientos de contenidos. Nada más. Es eso. Entonces, se pueden pasar toda la vida creando contenidos. Bien. Le vamos a dar un poco de forma a esto. Y voy a entrar a hablar de otro concepto muy, muy conocido en Drupal, que son las vistas. Las vistas es la forma de mostrar contenido en Drupal. Drupal es como una forma de hacerle consultas a la base de datos en Drupal, por así decirlo. ¿No? Entonces, hasta Drupal 7, Vius, que es el módulo vistas, era un módulo contribuido. Ahora ya viene en el core. Ya no necesitamos descargar este módulo. Es más, muchas de las funcionalidades por defecto de Drupal ya están directamente trabajando con Vius, con vistas, ¿no? Casi ya todo el dashboard es personalizable, ¿no? La interfaz administrativa. Exacto. Sí, sí. Entonces, me voy a deshacer de este botón buscar. En cada bloque sale un ícono de editar. Le voy a decir que no esté en la barra lateral, que esté en el header, por ejemplo. Se va y ya me aparece arriba. Y listo, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Bueno, puedo hacer lo que yo guste, ¿no? Bueno, entonces, este contenido que me ha salido acá, como les decía, es una vista, porque Drupal está haciendo una consulta a la base de datos, otra vez, entre comillas, y nos está mostrando contenido. Si nos fuéramos a este botón, otra vez de editar, nos sale editar vista. Si nosotros entramos a esa configuración de editar vista, vamos a ver qué cosa en realidad está haciendo Drupal para poder mostrarme ese contenido. Por ejemplo, me está diciendo que está mostrando todo el contenido creado en un formato, en un formato de lista sin formato. Entonces, si yo entro a listas sin formato, veo que tengo algunas opciones más para poder elegir. Puedo crear una lista HTML, las típicas LI, ¿no? Que pueden ser listas ordenadas o desordenadas. Se puede elegir por ser HTML. Puede ser tabla o puede ser una grilla. Entonces, por ejemplo, solo para ver cómo funciona esto. Perdón, perdón. Le voy a decir que en vez de que me muestre una grilla y que sean tres columnas. Entonces, yo le doy guardar. Y si me voy otra vez a ver a mi página de inicio, veo que mi contenido ya se ha ido como a la tercera parte del espacio que tiene disponible. Entonces, se nota que si fuéramos a crear dos contenidos más, van a estar uno al lado del otro, los siguientes tres debajo y ya se están empezando a dar una forma de una grilla. Para los más puristas, por así decirlo, la mejor opción es la lista sin formato y le dejamos todo el trabajo a nuestro amigo CSS. Entonces, no tendríamos todo el control por ese lado. También nos muestra acá debajo de Format la opción Show. Show es para qué quiero mostrar en mi vista. Entonces, les dije que Drupal estaba mostrando en la página de inicio un resumen del contenido y se ve eso, ¿no? Es solamente el título y la descripción. Es porque acá está como opción dada teaser, el resumen del contenido. Yo puedo decir que no quiero que sea el teaser, que sea el default. Entonces, si voy a otra vez a guardar, voy a ver que ahora en mi página de inicio también puedo ver todo como lo veía dentro. Entonces, hasta el video está todo. Esta forma de visualizar los contenidos se configuran también en el tipo de contenido. Entonces, en el tipo de contenido película, yo puedo manejar el display. Entonces, ¿cómo se va a mostrar mi contenido al público? Si me voy hasta el, bueno, en este caso hay dos pestañas, default y teaser. Por ejemplo, si vemos la pestaña default, vamos a ver que todos nuestros campos están habilitados. Y deshabilitados, al final, no hay ninguno. Entonces, es por eso que se muestran todos. Y eso es por defecto, ¿no? Como dice su nombre. Mientras que en el resumen solamente está el body. Y el título que se engrupa siempre lo agrega por defecto. Pero, y solamente se muestra el body. Entonces, los demás campos todos están deshabilitados. Lo que yo podría hacer es modificar, por ejemplo, la vista default y decirle que no me muestre el video. Le puedo agregar también más tipos de vista, por ejemplo, para el contenido completo. Y ya podría manejar tres, default, full content y teaser. Entonces, en el default yo le voy a decir que el video, la película, esté deshabilitado. Solo es un drag and drop. Nada más. Y en el full content le voy a decir que la película sí se muestra, está bien. Pero, no me está gustando que se autorreproduzca. Entonces, hago clic en el engranaje que está en película y destiqueo la opción autoplay. Así de sencillo. Nada más. Guardo. Voy a ver. Me voy otra vez a mi home. Y ya está. Otra vez sigo viendo todo el contenido, pero ya no veo la película. No, ya no veo el video de YouTube. Pero si entrara al título que me lleva al contenido completo, sigue apareciendo la película, pero ya no se está autorreproduciendo. Entonces, ¿qué puede ser bueno también? Entonces, todo eso es cuestión ya de gustos. Entonces, como les decía, es solamente configurar la vista para decir qué cosa quiero mostrar en mi sitio de... En mi página de inicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, vistas es cómo quiero mostrar contenido. Puedo crear páginas para mostrar diferente contenido. Puedo hacer muchas, muchas cosas. Entonces, incluso yo puedo crear otra sección donde solo muestre las películas que pertenecen al género drama, digamos. Entonces, es simplemente, puedo aprovecharme de esta misma vista, por ejemplo, y acá en estas opciones de este botón, duplico esta pista como un bloque. Entonces, ese bloque, como está duplicado del anterior, tiene todas las configuraciones idénticas, pero en este caso yo le voy a decir que filtre. Voy a agregar un filtro y le voy a decir que filtre por género. Busco la opción géneros. Entonces, le voy a decir que sea uno de acción, por ejemplo. Listo. Aplicar. Y ya está. Acá abajo nos muestra una vista previa de cómo se vería nuestro contenido. Entonces, lo que voy a hacer es yo voy a crear un nuevo contenido para que vean que acá solo se muestra esta película que pertenece a acción y la otra la voy a crear para otro género, ¿no? Entonces, listo. Lo guardo. Entonces, yo ya he creado un bloquecito que podría ubicarlo en cualquier parte de mi sitio que me va a mostrar, me va a listar las películas de acción. Si me voy a estructura, también tenemos un block layout que me muestra el listado de todos los bloques que tengo. En Drupal todos son bloques. El formulario de login es un bloque. El logo es un bloque. El nombre del sitio es un bloque. El título de la página es un bloque. Todo es un bloque. Podemos reordenarlo y ubicarlo donde nosotros queramos. Entonces, yo acá en la sección contenido voy a poner un nuevo bloque y mi bloque va a ser on page porque lo he duplicado del front page, ¿se acuerdan? Pero este es un bloque. Listo. Lo guardo. Ahí está. Bueno, lo voy a poner debajo del contenido principal. Lo guardo. Y ya está. Si me voy otra vez a mi home, van a ver que después de todo el contenido que termina, vuelve a empezar otra vez rápidos y furiosos. Entonces, es porque este es el bloque que me muestra las películas de acción. Entonces, como les decía, voy a crear un nuevo contenido película. Lo voy a hacer rápido, no sé. A ver. Ya. Me voy a traer una película. Me voy a traer dos escenas de la película. Y listo. Entonces, la primera es la portada. Tengo un problemita con mi servidor. Bueno, digamos que este es para mayores de 12. Duración, digamos, dos horas, diez minutos. Género. Le voy a poner que también es drama. Y nada más, por ejemplo. Película. Nos vamos a ver el trailer. Y está listo. Y está listo. Guardado. Guardado. ya está guardado gratis del caribe si nos vamos a la home de nuestro sitio vemos los dos contenidos rápidos y curiosos 8 y no me sale el segundo contenido porque no me sale porque si voy a la división de la vista voy a ver algo que fue un error mío les voy a explicar cuál es el error le he filtrado que solamente me muestra las películas de acción pero eso es esa opción que le ha agregado le ha agregado a los a las a las dos configuraciones tanto al bloque como a la página entonces sólo me está mostrando las películas de acción entonces yo en la configuración de página voy a volver a entrar a acción y lo voy a eliminar pero acá en la acá en la parte superior me pregunta para qué displays quiero y solamente voy a decir para este para el que estoy usando ahorita que es página sólo para este remover eso es una vaina bien común que nos pasa cuando trabajamos con grupo si te olvidas y le das a aplicar a todos y todas tus vistas se sobre si hay que tener bastante cuidado entonces bien ahora sí me está saliendo piratas del caribe y debajo rápidos y curiosos 8 ok ya tengo dos contenidos debajo me está saliendo un bloque con las de acción y sólo me sale rápidos y curiosos 8 ya no me sale piratas del caribe y si se dan cuenta netflix es no es más que hacer eso es hacer una lista de las de las de las comedias una lista de esto una lista del otro una lista de dramas una lista de y y nada más eso es netflix no como les decía a partir de aquí simplemente la creatividad es el ccs yo hace bueno esta mañana temprano hice un hice lo mismo para poder estar un poco adelantando esto y este es el sitio y este es el sitio que hice y le agregué unos cuantos contenidos más no eran más que cuatro creo entonces no hay nada más lo único que agregué harto pensé que el tiempo me iba a dar pero como les decía mi colección me falló no podía buscar ni de imágenes ni ni nada en google entonces lo que sí he creado harto es géneros todos los géneros de de netflix y nada más y listo nada más incluso yendo yendo un nivel un poco más avanzado de todo este se pueden buscar por ejemplo o hacer vistas contextuales que te traigan más de un género combinado si o no exacto sí sí exactamente o sea películas de suspenso pero que sean policiales por ejemplo exacto sí sí no entonces digamos acá tengo las mismas películas prácticamente si entramos a los rápidos y curiosos y nos muestran el vídeo debajo las categorías y lo que decía no digamos si entran a clic en acción directamente nos filtra acción entonces cosas así bien ahora a partir de acá lo único que hay que hacer es darle estilos entró para crear un tema es eso es dominar css y ya escribir entonces una forma para acelerar el proceso en drupal es descargarse un framework que que lo que tenga es más que todo las plantillas no las plantillas los templates hechos oye toca toca beto perdón interrumpa pero es que está bonito pero toca toca que hagamos otro detalle haciendo el el team no sí pues no entonces ya le hacemos el templo de acá la gente claro y así como les decía por ejemplo fundación es uno de los que yo más uso sart fundación lo bueno de este tema es que tiene todos los templos ya configurados los tweets ya hechos para que nosotros directamente nos preocupemos del css del javascript y si es que en algún rato queremos modificar alguno de los templates a nuestra a nuestro antojo también lo podemos hacer pero es muy fácil por ejemplo en este sitio que yo hice si nos vamos a apariencia van a ver que tengo aquí un sart foundation que me dice que lo puedo poner como tema de mi sitio ahora ahorita estoy usando el primero que es vartic que es el que viene por defecto en drupal y también tengo uno acá que es este taller que lo he creado a partir de estar fundación se copia la carpeta y esa carpeta es la que modificado entonces nada más entonces voy a poner esta por defecto y bueno veamos qué pasa a ver listo nos dice que ahora el de taller es el nuevo tema por defecto nos vamos a la página de inicio ya está oh my god que has hecho ahí es un jajaja que chévere oye le has puesto todavía su vaina y para que cuando hagas hoverse si eso prácticamente como les decía es el mismo estilo chévere y en realidad estoy mostrando el mismo contenido si se dan cuenta es es la portada es el la escena y todo lo que habíamos creado no nada más es solamente mostrar el contenido y saber cómo mostrarlo en css y javascript ahora obviamente así si la idea es agregar más contenido esto se vería mucho más bonito claro está súper chévere cómo ha quedado lo que les decía también también aquí arriba he creado un una vista que me lista todas las categorías no me alcanzó el tiempo para hacer javascript porque en netflix lo que uno hace es explorar y le sale el claro entonces nada más entonces nada más pero eso es una cuenta de la idea eso se hace bueno exacto nada más incluso acá tengo el acceso a mi cuenta mi buscador y ya está por ejemplo si acá en mi listado me entro a infantiles creo que tengo un par entonces solo muestra dos infantiles y sigue manteniendo el estilo wow eso está súper chévere oye pero te salen todavía los botones ahí del dashboard si tú cierras sesión lo podemos ver así como un usuario público ok ahí está a ver ajá a ver dale el filtro ahí por alguna categoría ajá wow qué chévere aquí hace clic y nos lleva a la película y se reproduce wow 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 qué chévere oye aquí hay una pregunta que es una de las más comunes la han dicho una vez pero este es una de las que más más llegan no siempre cómo conseguiste ese team ese template y es que es que no lo ha descargado tú lo has escrito si o no sí sí como les decía lo que he hecho es si descargar star foundation pero no foundation no te da nada es blanco claro te da la base es un template base eso te da el layout más que todo y algunos estilos de botones y casi nada no bueno básicamente el sitio no está incluso no es solamente un poco de creatividad en css porque no es que me haya pasado tampoco tres cuatro días haciendo esto me pasé exagerando dos horas esta mañana la verdad claro claro pero el chiste o sea el objetivo de este taller beto es que justamente los amigos vean lo que se puede hacer con con rupa lo o sea has usado o sea has configurado tus tipos de contenido hasta ahí la gente como que decía se parece a word pero no me entiendes no ya luego la cosa empezó a empezó a moverse o sea cuando empezaste a hacer las vistas como que los amigos ya dijeron oye está interesante está chévere no empezaste a hacer las vistas por categorías que bacán y luego ya cuando cuando ya le aplicaste el team el template ya la gente se ha quedado sorprendida y es que justamente a eso queríamos llegar amigos que drupal tiene ese nivel de flexibilidad tu puedes definir tus tipos de contenido tus vistas tus entidades no y luego crear tu propio team o sea beto usado un un template base un template base es un template que no te dan nada pero si te da la estructura nada más y sobre eso tú defines que que campos mostrar en cada página en cada nodo y le añades tus css personalizado le añades tu llave personalizado y ahí está o sea así es como lo hacemos así es como lo hacemos no hay mucho no hay mucho de irse a team forest y descargar no beto si no para nada si si no incluso hay muchísimos temas que son contribuidos pero desde ahí se ve que como es drupal a nivel ya desarrollo comunidad que uno entra a drupal oreja a buscar temas y las primeras dos páginas de temas son puro frameworks css son puros bases bootstrap es adaptive pins o sea es una muestra de que la comunidad drupal desarrolla su propio tema como van este beto estos temas que eran los los número uno hace unos años que eran omega y zen siguen por ahí en el top o han bajado los que están muy muy arriba ahorita son foundation y bootstrap y omega también creo que está bien pero si yo un tiempo estaba bastante a nivel grupo si foundation es muy poderoso ahora para los amigos que no nos entienden bien de que estamos hablando cuando tú vas a drupal.org y buscas temas los primeros temas que te salen no son temas con estilos sino son temas que nosotros llamamos temas base por ejemplo foundation por ejemplo bootstrap ustedes saben que bootstrap y foundation son frameworks para frontend entonces viene un tema viene un tema para wordpress para drupal se me están enredando las ideas viene un tema para drupal que es foundation ¿no? o bootstrap por ejemplo ahí está bootstrap entonces este tema trae todo listo pero no te trae colores o sea te trae toda la estructura lista para que encima tú añadas tus css propio entonces creas tus estilos a medida y te trae los twigs los twigs son los archivos que imprimen información en pantalla entonces a través de los twigs tú puedes decir oye quiero imprimir el el póster quiero imprimir el contenido o no lo quiero imprimir tú puedes definir cómo se va a ver un bloque cómo se va a ver este una página un nodo etc eso es chéverísimo y eso es lo que ha hecho Beto el día de hoy o sea ha traído un tema base no crean que hay un 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 tema que digan no sé clon de netflix entró palo rg ¿no? simplemente traemos un tema base y se le mete la mano y así es como trabajamos en Drupal miren miren ustedes mismos tal vez los amigos estaban pensando encontrar en encontrar en Drupal rg un módulo que diga clon de netflix y un tema que diga clon de netflix activar instalar activar instalar y ya si exacto no incluso no sé si puedo cambiar a mi vista de toda mi computadora a ver a ver a la prueba a ver tengo que dejar de compartir actual Drupal es responsive pregunta jimmy a partir de a partir de Drupal 8 es responsive sí pero bueno no claro pero me refiero hablando ya del enfoque total incluso el dashboard ¿no? sí o sea obviamente desde Drupal 6 5 tú puedes hacer responsive porque es cuestión de CSS pero por ejemplo a partir de Drupal 8 el mismo dashboard ya está pensado para conexión móvil el dashboard de Drupal 7 no está optimizado para móviles aunque tu frontend si puede estar responsive y todo el dashboard cuando te metes a la parte administrativa no está optimizado pero en Drupal 8 sí todo está ya pensado en móviles desde desde out the box desde la caja ah va a mostrar código oh wow a ver a ver a ver sí sí este es todo el código que he hecho ahorita la gente está tomando tomando screenshot ahorita todo el mundo entonces imagínense es no es nada esas son 100 líneas y en CSS 100 líneas es es nada entonces ese es el claro obviamente es saber dónde poner cada cosa ¿no? pero no es nada más que eso y bueno es una clase de vista películas que yo le agregue nomás a la vista y ya y ya claro pero qué lindo qué lindo de verdad esto es muy bonito ahora para los amigos que se preguntan ¿cuál es el grupo? bueno es chévere es lindo exacto entonces bueno lo bueno es que sí va a quedar grabado el video y los que gusten lo pueden repetir varias veces y y ver ¿no? cómo se hace eso ahí le metemos este le metemos los cursos y cobramos 10 dólares semanales en tu net en Netflix jajaja bueno de eso se trata el video del taller oye oye está está muy chévere muy chévere Beto qué bonito a la gente le ha gustado a mí me ha encantado estoy muy contento te agradezco te agradezco mucho este y que te iba a decir hay una pregunta que me gusta porque justamente Drupal 8 ha cambiado en este aspecto por ejemplo Alex Gutiérrez dice ahí no te genera código por demás y bueno en Drupal 8 ya tú puedes escoger este qué librerías cargan según la página o el nodo me parece ¿no? si exacto y lo bueno de tener el dominio sobre las plantillas sobre los templates es que uno puede determinar como qué código va a generar cada template ¿no? si ves que un div o dos divs se están generando en vano tú vas al template y los borras y listo y lo mejor no hay más misterio si una cosa muy chévere también amigos o sea para los que todavía tengan dudas es que Drupal 8 usa Twig en su motor de templates o sea no está mezclando PHP y HTML como si hacía por ejemplo Drupal en su versión 7 no es que esté mal pero está mucho más bonito usar Twig ¿no? y como hacen otros otros CMS que meten HTML y CSS mezcladito pero con Twig es mucho más limpio tú decides que qué campos vas a mandar a la vista qué campos vas a imprimir cómo los vas a imprimir en una sintaxis muy limpia y muy, muy ordenadita así que está está muy chévere por ejemplo si tú en una página específica Beto te pregunto si en una página específica por ejemplo la página de contacto por ejemplo ¿ya? tú sabes que ahí no necesitas jQuery en esa página porque simplemente es imprimir un formulario y ya ¿no? por ejemplo ¿no? es un ejemplo X ¿tú podrías elegir que en esa página no cargue jQuery? si, si perfecto eso es a lo que quería llegar porque la gente a veces se pregunta incluso por volar jQuery del no, claro por supuesto pero es un ejemplo ¿no? o sea para que quiero que los amigos entiendan que tú podrías definir el nivel de personalización es demasiado altísimo si tú podrías definir qué librerías cargar en cada página qué librerías no cargar por ejemplo volvamos a jQuery porque es la librería que la mayoría conoce ¿no? o sea por ejemplo en la página de vistas necesito jQuery para hacer un filtro o lo que fuera ¿no? entonces ahí cargo jQuery pero no lo cargo en el resto del sitio y ya y ya y ya así funciona incluso cuando uno crea módulos custom por ejemplo páginas propias y todo desarrollando módulos hasta cada módulo puede tener su propia librería y uno puede crear una página con con Angular otra página con con en ver otra página con jQuery obviamente no no es bueno no es buena práctica no estoy diciendo que lo hagan pero se podría claro de de hacer todo todo se puede hacer entonces oye creo que ya lo vamos dejando la gente ha quedado muy contenta y y ya bueno se han resuelto se han resuelto muchas dudas porque mira a mí sabes lo que me encanta Beto te cuento tú has estado concentrado en tu presentación pero aquí en el chat ha habido como una especie de 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 transformación así de porque en el en los primeros minutos del taller decían pero por qué por qué Drupal no que WordPress es el más usado que no sé qué no y luego ya al intermedio como que ya estaban más o menos como que sí se ve interesante no este ya cuando me vas a meter la vista oye está bonito no me da ganas de aprender Drupal y así se ha habido se ha habido una transformación hasta que al final la gente ha dicho oye qué chévere qué chévere había una transformación y eso y eso está muy muy bien muy bien mira aquí altemar nos hace una pregunta muy buena dice existe caché para optimizar la carga sí sí por defecto Drupal trae un sistema de caché eh básico incluso está no sé si han escuchado de BigPipe eh BigPipe se escribe mmm eh que es un motor ah sí sí claro un motor de caché eh y Drupal ya lo implementó está aún está como un módulo experimental pero sí sí creo que en el último por ahí estaba viendo en el 8.3 creo no ya lo están trayendo no 8.1 ya estaba sí sí ah desde el 8.1 bueno le he leído mal entonces pero sí sí está está interesante no sale todavía sí pero leí que estaba el RC ya que el RC ya estaba del 8.3 por eso a eso a eso me refiero que en el RC del 8.3 ya estaba exacto bueno capaz que he leído me he enredado a leer eh qué más dicen por acá ah 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 obviamente de todas maneras se puede integrar Drupal con Memcatch Memcatch Varnish y cualquier otro motor de caché que ustedes quieran no es es totalmente totalmente amplio fantástico entonces amigos déjenos un mensajito ya antes de despedirnos porque nos estamos despidiendo den déjenos un mensajito en el chat contándonos si ustedes quieren ver más contenido de Drupal aquí y y quien sabe no más adelante un curso de Drupal cuéntennos después de lo que han visto hoy día porque yo sé que mucha gente tenía sus dudas y todo yo estoy seguro que después de lo que han visto hoy día muchas dudas se han ido ya para siempre o sea no si si es una buena solución entonces déjenos ahí en en los comentarios si quieren un curso de Drupal si quieren ver más contenido de Drupal si quieren empezar ya a probarlo a experimentar después de lo que es un curso de Drupal. Drupal es similar a Word es similar a Joomla es un CMS así ah no es una basura no yo soy programador de verdad no entonces tal vez es meterle realmente mucho trabajo y darse cuenta lo amplio y lo poderoso que es. Bueno claro por supuesto yo siempre yo siempre cuando dicen no que este que que yo soy un programador de verdad como tú dices no que los programadores de verdad no hacen no usan CMS y yo siempre siempre repito son de broma obviamente y quien creó quien crea el CMS un programador es de mentira. O sea hay alguien hay hay una comunidad gigantesca que ha creado Drupal Drupal 8 cuánto demoró como 5 años no? Sí sí. 5 años de con una comunidad muy grande trabajando para crear Drupal 8 o sea imagínense o sea si creen de verdad que en 5 años porque corrigiendo bugs y aplicando patch y viendo issues y todo o sea demoró un montón no? Todos estábamos como que algún día saldrá algún día saldrá hasta que salió entonces es que de verdad es un trabajo muy eso o sea es la mejor versión hasta hoy. Ahí ya dice que va a empezar a experimentar Drupal que bueno que bueno y dicen que si quieren ver más contenido de Drupal entonces pues acá en interno conversamos con Beto ahí dice algo tierra cuando un curso en dúo. Bueno ahí lo conversamos entonces amigos muchísimas gracias por asistir a este taller el taller número 82. Ha sido un gusto muchas gracias Beto con contra viento y marea no con la conexión ahí que venía y no venía al final lo hicimos. Muchas gracias a los amigos que nos han acompañado el día de hoy como todo sábado y nos vemos el próximo sábado en un nuevo taller con un con otro tema interesante del mundo de la tecnología. Gracias Beto y gracias a la comunidad nos vemos la próxima chau 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 no me cuelgues Beto para conversar en interno.